Cuando iba a la escuela lo pasaba muy bien Mi primer día en el jardín Hay muchos niños, yo soy feliz Están las tías que me enseñarán A compartir y también jugar Mi primer día en el jardín Conoce a un amigo, se llama Martín Mañana temprano voy a regresar Con otros niños voy a jugar Mi primer día en el jardín Vocales y números yo aprendí Lo pasé bien y no lloré A mi jardín regresaré La 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 Mi primer día en el jardín Hay muchos niños, yo soy feliz Están las tías que me enseñarán A compartir y también jugar Par por cada甚麼 ¡Ahora la 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 la! ¿To que busco te su年s recibiendo FIN En por alguna vez Andá Embró La 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 la大